Hola, muy buenos días a todos revoltosos y revoltosas y bienvenidos de nuevo a mi canal Soy José Revuelta, hoy... Hola, hoy estamos a Mepadkes 5, del 5 de 2024 y quiero enseñaros mi galería porque la voy a pegar un cambiazo que no va a tener nada que ver, ya lo tengo todo pensado ¿Cuánto tardaré? Pues mira, ahora tengo tiempo libre, que hace un montón de años que no tengo tiempo libre Bueno, pues esto, he pintado el techo, quité unas... esto que ya lo veréis pero quiero que veáis para que juzguéis la diferencia de cómo está ahora le he quitado cosas y parece hasta más grande porque voy a ponerme a... voy a hacer un jardín de... de ciudad, no jardín, un huerto es un huerto, pero no quiero hacerlo como eso, con botellas recicladas y tal no quiero hacer una instalación como si fuera un... en plan profesional y que me dure voy a aprovechar las paredes, voy a aprovechar el techo, voy a aprovecharlo todo bueno, aquí, porque... vamos a ver... hay que... quiero guardar unas premisas ahí está el contador del gas, esa zona no puedo hacer nada, no quiero hacer nada y tiene que estar accesible para que el señor del gas, cuando quiera, vea lo que tenga que mirar no quiero perderme estas vistas maravillosas, ni de palo si quiero perderme la vista a los vecinos, por supuesto, esta cortina tengo que acabar de poner la luz pero... eso, y... quiero... que el huerto... básicamente lo quiero para tomates y eso pues... ah... sentarse aquí a comer esto con sombra es una auténtica pasada antes tenía... como tengo ese... tenía un riel de esos de perfil 950 para que entrara sombra y estar aquí fresquitos en verano y eso... pero... me gusta más la idea de que estén plantas sabes, el claro oscuro, ese de... que se mueven y no sé qué y ahora te entran un poquitín en el sol pero se vuelve a tapar ese tipo de rollos me parece muchísimo más interesante que la cortina ¡Gracias! ¡Lo viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!